qué tal chicos chicas como estáis creo que estáis bastante bien bueno voy a hacerlo rápido esto porque no hay tiempo ahora grabé el Tote no Yusa y el de Gotobun puede que lo grabe ahora y lo voy a dejar todo listo ya para esta semana porque tengo que poner a meditar el vídeo de la Japan y el vídeo de lo que hablé de un libro y que más y del dibujo que el dibujo es lo más importante y lo más largo en fin vamos a comentar vamos a comentar el capítulo 7 de Watashi Niten en fin vamos a verlo así que espero que en un momento casi me sale el video pastel memorias que estoy jugándolo y nada pues disfrutadlo el avance perdón me voy a subir el primer volumen vale así que vale ahora sí miyako-san miyako-san yo también te hecha la carne oh gracias miyako-san 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 pobre miyane pobre miyane pobre miyane me muero en fin, como habéis visto el próximo capítulo se llamaba, no entiendo nada lo que dice Mías empieza con la personaje nueva que se llamaba ay, ¿cómo se llamaba la nueva? espera, no me acuerdo os lo prometo es que ha pasado ya una semana, ¿sabes? una semana y mi memoria pues no da de sí, ¿vale? ahora mismo, bueno, sí, pero esta chica básicamente es es como se dice, o sea, que estuvo estudiando en segundo de carrera, no, en segundo carrera, no, en segundo de en segundo año o algo así, que estuvo estudiando con con Miane, la estuve estudiando y en costulería y todo, y se conoció con ella y todo y y nada se conoció y la tenía como interés, o sea, en plan yo que sé, la tenía como aprecio, como si fuera su su senpai, ¿vale? y nada que que eso, está como súper enganchada con ella, en plan como si fuera laica, le dicen a ella laica stalker, ¿vale? porque sabe todo donde vive, sabe su, lo que hace cada día y más cosas cuando ella ella no lo sabe, o sea, en plan ella no la conoce a ella, se supone que ella no la ha visto nunca en la vida a ver si se han visto pero lo que pasa es que ella no la ha visto o sea, han estado y todas las cosas si es verdad está en la misma clase y todo pero que a ella no la ha visto pero ella sí la ha visto pero ella sí la ha visto también así que a ver, creo que se llama aquí está Coco Matsumoto Matsumoto vale, era Coco y eso es Coco, esta se llama Coco es que no me acuerdo el nombre lo prometo lo estaba buscando ahora Coco Matsumoto no me acuerdo ahora, ¿vale? y nada o sea, empieza diciendo el pastel lo estáis viendo aquí el pastel lo tiene aquí lo ves la que está lo que dice y ahora mi pastel se va a volver a parte de ti o sea, he probado el pastel para que te lo comas y ese pastel que yo he preparado se va a convertir en una parte de tu cuerpo ¿vale? pobre Miane se me va a quedar asustada así se sentía Hanachan o sea, con ella en el sentido inverso pobrecita Welso le dice Hanachan le dice ahora Miane yo te entiendo así es como me sentía yo al principio perdón al principio cuando te clara me muero en fin a ver cuando se está grabando el audio pero bueno espero que os haya gustado y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!